Los centros de recreación sana de la capital este fin de semana fueron visitados por las familias nicaragüenses. En el parque las madres, los consentidos del hogar, jugaron y se divirtieron en los juegos ubicados en este espacio construido por el gobierno sandinista. Muy buenos porque así uno saca a los niños a distraerlos, a pasear, y así ya no anda con miedo, salir con miedo, porque si uno dice, ay no, no vamos a salir porque nos puede pasar algo, pues gracias a Dios ya se está calmando el país. Otro espacio que la familia visitaron este fin de semana fue el parque de Bataola, donde pudieron compartir un momento de felicidad y tranquilidad. Desde las dos estamos aquí. ¿Qué te parece en estos lugares de esparcimiento y recreación para los niños y los jóvenes? Bien, bien, gracias a Dios, estamos. Nuestro equipo de multinoticias estuvo en el parque Luis Alfonso Velázquez Flores, en el estadio Roberto Clemente, donde los más pequeños del hogar se recrearon sanamente. Bueno que todos los padres, nos divertimos juntos con ellos aquí, viéndolos jugar. Una satisfacción ver a todos los niños ahí jugando. Muy bonito, sí, porque la diversión de ellos, pues, como son unos niños que van para arriba, buena diversión tienen ellos aquí. Nuestro recorrido finalizó en el puerto Salvador Allende, donde centenares de familias llegaron hasta este centro turístico, para disfrutar de los distintos espacios que ofrece este lugar. Ya nos hacían mucha falta. Me siento feliz de poder estar aquí y ver a la gente, y ver la Nicaragua que siempre hemos querido. De verlo en paz, en tranquilidad. Así es, poder disfrutar, poder salir, después de trabajar una semana, tener algo para recrearse la mente, eso me gusta. ¿Estos espacios que unen a la familia son importantes? Son importantes para la mente, o sea, tenemos que tener salud mental. No solo ir creciendo en cosas, en poder comprar, sino en poder compartir. Súper espectacular la oportunidad que nos da nuestro gobierno de venir a recrearnos con los niños, los niños súper contentos en los juegos, y estamos viviendo en paz. Aquí nos encontramos disfrutando en familia, ¿verdad? En este nuevo espacio muy bonito para los niños, hay juegos para los niños, para los adultos, ¿verdad? Y donde la familia puede venir a recrearse sanamente. Y los invitamos a todo el pueblo nicaragüense a que vengan, a que disfruten de esta paz, de esta tranquilidad que estamos disfrutando todos aquí en el puerto de Salvador Allende. Especialmente en esta cuarta nueva etapa, vengan a conocer la belleza natural que nuestro país nos puede regalar. Es así como las familias nicaragüenses continúan llegando a estos lugares construidos por el buen gobierno sandinista para convivir en familia, en paz, tranquilidad y seguridad. Carlos Salgado Marenco, Multinoticias.